muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo al penúltimo vídeo de la wwe battleground vamos a seguir con la historia en detroit echar un vistazo a la gente que tenéis a la derecha y a la izquierda darle enhorabuena estos son vuestros hermanos y hermanas he podido venir así que os he grabado algo alguien puede arreglar este cacharro igual está mal puesto prueba la hdmi 1 no me extrañaría que fuese hacker no le dije el pin tiene razón la n de pin ya significa número está diciendo número de están hackeando tu equipo no está completo solo un eslabón vale y ahora supuestamente vamos a pelear con ese hacker también ese hacker se va a unir al equipo no quieres que vayamos a por ese imbécil ya me voy a ver si por lo menos me traigo un técnico nuevo delegado dile que ha venido a ver a graviel ellos se encargarán de todo graviel mis amigos me llaman dis ruptor mira no parece para tanto pues debería darte una oportunidad paso he estado entrenando años he estado entrenando años y he ganado muchos combates locales también tengo un acceso al historial de búsquedas que guapo tío es dis ruptor gabriel pierce gabriel pierce me he tomado la libertad de montar mi propio battery ground que te parece que te parece el que yo solo veo un taller echa la imaginación steve siento la tardaza esto en col estoy en el correo no podía no podía no podía mediodía vamos al lío es muy guapo este personaje es guapísimo vamos a ver qué tipo de ataque tiene vale al rounder vale perfecto o baby con el contra este que es técnico vale estos los combates contra los técnicos siempre son algo complicados son algo complicados siempre la verdad pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentar destruir reventar aniquilar partir la vida vamos a leo qué guapo está guapo este escenario bumba ya tenemos esto 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 es luchar contra un técnico esto es luchar contra un técnico chaval no vale bumba eh 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 dónde vas uff lo he hecho sin querer eh os lo digo os aviso eh os aviso vamos a intentar echar tirarlo no es lo de bascrack ahí hay algo ahí hay un coche o algo voy a coger la silla voy a darle fuerte para quitarle vida perfecto y ahora voy a esperar que se levante ya y ya cargo los dos gatillos le damos duro está a punto de quitarle voy a tirar hostia no he cambiado no he cambiado tío no he cambiado a ah no he cambiado el power pin tío debería haber debería haber cambiado el power pin tío que fallo que fallo tío que fallo en haber cambiado el power pin podría haberlo podría haberlo vencido antes pero no lo vamos a vencer ahora ya vale vamos al lío vale tengo que cambiar ahora la estadística eh las habilidades tío tengo que cambiar las habilidades que con el power pin podría haberlo matado o haberle hecho el pin antes de la cuenta lo he hecho tío te lo dije aquí algo va mal a mi me pareció bastante legal a ver si es para virar de una vez no te envié ningún correo según tu correo este combate iba a estar tiradísimo entonces ¿quién? este pavo no es de fiar y mejor tampoco traigas tu coche aquí el quemador correo fue Disruptor ya está bien el internet primero el principio de ingeniería me sigue a toda pasta let's go vale fatal for way seguro que a hacer el click en vez de la papel de reciclaje el archivo antiguo sigue ahí al 100% yo esperando una hora stone te juro que no he dicho nada he llamado el look gracias por venir tío vamos al lío bueno tengo poco tiempo ¿y Disruptor? hostia ese es ese es The Rock que cojones vamos a luchar ahora contra The Rock ¿ya? what the fuck si si luchamos ahora ya contra The Rock perfecto The Rock es el máximo abatir ¿vale? como el legendario tiene 95 de skill que para mi sería el que hay que tener más cuenta ¿vale? al que hay que tener un poco más vigilado así que vamos a estar muy pendiente de The Rock porque van a salir los cuatro a la vez vale perfecto que se vayan matando entre ellos que se vayan reventando uuuh guau chaval ah no he podido tío ahí abajo se están reventando vale contra este malamente malamente luchar contra este porque voy a tirar el supercombo la supercarga carga oh pero no hay tiempo ¿por qué están abajo tanto tiempo y no hay tiempo? no hay tiempo no entiendo por qué abajo no hay tiempo si llevan más de 10 segundos fuera no sé si en este modo no hay tiempo como tal está reventando vale me cubro bueno la que se está liando ahí abajo chaval vale me contra me contrarresta hay que reventarlo hay que darle tela está ya medio tocado está casi tocado está bastante uff buah chaval a ver si sube y lo reviento un poco que ya está tengo que darle ya ¿cuánto queda tío? está ya casi listo voy a utilizar ahora el power pin vamos a intentarlo si lo mato a este ya gano ¿no? efectivamente GG me hubiera gustado haber reventado The Rock pero al final me he puesto a pelear con este y bueno el primero que hace aquí el pin es el que gana el match vale así que vamos al siguiente de hecho tío Judy tu sobrino nos ha sorprendido a todos Gabriel lleva sorprendiéndonos desde que nació y tú ¿qué tal? ¿te has vuelto loco? voy a martes disrupto es mi nombre para la WWE es increíble que no haya vencido es increíble lo rico que está el pastel de boniato la derrota siempre siempre duele pero no tanto cuando te vence un chaval así que es su propio territorio sí llenísimo gracias por invitarnos a comer let's go vale pues quedan dos y nos vamos ya y nos podemos ir ya al vídeo final me he dormido ¿no? ¿quién va? ¿dónde están todos? baja ¿qué cojones que ha pasado ahí bro? este será un personaje también oficial de la WWE que estoy un poco perdido desde hace tiempo Bride Wyatt hace tiempo que no sigo la WWE entonces no sé cuáles son realmente oficiales del propio del propio combate ¿no? de los propios profesionales en este caso vale lo del dinero ¡no! ¡Uf! no, no cojas el dinero ahora no me jodas ¿eh? ¿esto se coge? sí que se electrifica tío vale ya tengo casi la mitad del dinero cogido ¿eh? y va a coger ese también no, no me jodas no cojas el dinero ¡hoputa! ¡Uf! hostia eso es mucho parece que son mucho dinero eso no nos ha aparecido nunca antes en otro combate voy a intentar dejar a este reventado perfecto vamos let's go vamos vale ya me puedo ya puedo saltar ¿vale? pues voy a utilizar ahora el superpoder se va a electrocutar se va a electrocutar tío te reviento ahora sí voy a utilizar el superpoder y ahora me escapo no no ah tío por un nada por una milésima tío va a estar jodido esto ¿eh? y por qué no sé coger dinero ¿por qué? ah vale porque tengo todo el dinero entonces no puedo coger más no, no me jodas tío me voy a caer oh tío no sé estoy jodido tío me gana siempre el nota y ahora va a coger ese dinero y se va a ir tío ¿me gana? no, gano yo esta vez sí, ¿no? por haberlo tirado, ¿no? creo vamos uff joder este ha sido yo creo que el más difícil desde que estoy jugando desde que estoy jugando al juego de la WWE nos lo hemos reventado tío le hemos reventado ¿qué le chica acaba de pasarme? sacarme de aquí oye amigo no tengas miedo no estoy enfadado no te acerques ahora no me doy limpia menta sin que me voy en son de paz vale y tenemos ya el último gamblet que irán apareciendo creo yo tengo buenas y malas noticias la buena es que solo te queda un combate para participar en Blacky Mania esa es la aterradora Eiman quiere asegurarse de que lo tuyo no es Potra así que te va a dar caña ¿contra quién? contra todos esa mentalidad de 2008 Stone Cold la única forma de vencer a todos esos es usando la ciencia sabes que tenemos folios y pizarra para escribir ¿no? yo no te digo cómo hacer un stunner tú no me dices cómo pensar vale no recuerdo este tipo de modo como era si me van apareciendo de uno en uno ¿no? o me van apareciendo todos me van apareciendo todos y tengo que ir venciendo uno a uno no recuerdo exactamente ¿vale? vamos a vamos a ver qué tal al lío sí efectivamente van ahí apareciendo uh empezamos 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 fuerte bro empezamos muy fuerte tío ya te lo digo yo wow tío empieza muy fuerte en nota eh ha empezado muy fuerte chaval voy a hacer uff tengo que cansarlo tío eh ya ve chaval en nota es una bestia pero llevas crack voy a ver si puedo hacer algo ahí y lo reviento un poco no vale por ahora relativamente bien no no me ha dado tiempo tío voy a utilizar el voy a utilizar vale la he podido utilizar pero me la ha reventado pero es que me lo bloquea todo chaval me lo bloquea todo tío ahí lo llevas oh me lo bloquea también tío no lo entiendo tío me lo bloquea todo vale ahí he reventado voy a darle duro a ver si no tardamos en reventarlo tengo que guardar uff tengo que guardar ahora para curarme este combate va a ser complicado no tío si le he dado le he intentado golpear la había esquivado y le había golpeado yo cuando suba le reviento voy a tirar los dos gatillos el superpoder guau chaval boom revienta ahora cojo esto le voy a quitar mucha vida ah no 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 le voy a quitar mucha vida tío le voy a hacer power ping que está muerto ya está a cero está a cero ahora aparece el siguiente y le pego fuerte toma no es inmortal cuando está tirando esa habilidad tío son inmortales está la cosa jodida está la cosa jodida él pega muy duro vale tengo que tener cuidado es lento pero duro guau chaval me vas a vacilar mañana tío joder es que no entiendo tío vale me voy a curar ya me voy a curar no le estaba dando no tío y encima me contrarresta un superataque tío va a ir a tela con el pavo y encima es que no lo entiendo tío es un heavier tío y me contrarresta todo no lo entiendo tío es que no me puede contrarrestar todo siendo un heavier ahí lo llevas tío está a tu casa ya ahí lo llevas loco me estás tocando la morar tío y me aturde tío de pie me cago en mi vida guau chaval me está reventando necesito tirarle ya el super ataque no tío nos ha cerrado el superataque es jodido está siendo jodido luchar contra el pavo este y eso que está literalmente a uno está literalmente a uno tío tengo que tumbarlo ya tío tengo que tumbarlo tío ahí lo llevas ya creo que sí eh vale tengo que intentar curarme ahora eh tengo que intentar curarme este me va a reventar vale ya le he quitado casi media vida de la verde a ver si no me contrarrestar este como hacía el anterior reventado por ahora uff ya me ya empieza no no tío esto es loco esto es loco lo tengo que curarme me voy a curar ahora te vas a reír de quien yo te diga primo vale vale le corto el super ataque suyo bueno el ataque suyo con mi super ataque está a punto de morir está a punto de de dejarlo reventado no uff no no tío no solo un toque más tío solo ahora tirarlo al suelo tío espero que no me haga ping vale tengo que tirarlo eh buah buenísima ahora sí ya está le he podido contrarrestar y se lleva el ping y queda uno más no quedó uno más el último tengo miedo vale empezamos bien empezamos fuerte no perfecto oh shit no vale nos reponemos que no te rías de mí loco vale espero que no me lo contrarrestes si me lo contrarrestes tío antes lo diga antes lo hacen es que como me contrarresta un par de tiros más estoy jodido creo que se ha quedado bugueado perfecto tengo que curarme tengo que seguir dándole un par de veces más y curarme no tío me cubre vámonos ahora sí y ya me curo creo que eso ya lo llena ¿no? no se bloquea tío tengo que curarme tío eh se queda bloqueado ahí me curo eso es lo principal curarse ahí voy a tirar un par de una vez más lo tiro al suelo y en cuanto lo tiro una vez más ahora sí buenísima tío ya está GG GG it's over pues nada ya hemos terminado con Detroit y ahora nos vamos a ir a la Breaking Mania vamos a ver vamos a verificar que todo esté ok mira que visto cosa sorprendente en este ring pero lo tuyo lleva alma el poder de la mente Stone Cold hazme caso ya saldremos de dudas en Breaking Mania además no era una tapadera para mis chanchullillos ¿vas a hacer al chiniquito? ¿en qué? ¿le llevo? ya he pedido uno ¿quién es Steve? Steve ahí lo tienes que bueno tío pues nada gente vamos a darlo por aquí ¿vale? el próximo vídeo será la Breaking Mania en el que terminaremos todo lo que queda de historia completo y ya está muchísimas gracias espero que os estén gustando los vídeos nos vemos en los próximos vídeos gracias por el apoyo adiós chau